¿Are you fucking kidding me? 20 quintos, 4 y ya 1, 2, 3 y 4 ahí está el 4, dime otra bueno, menos 7 menos 1 está hasta mejor vamos a ver como es menos es para allá y ahora tú lo que tienes que hacer es dividir 7 entre 2 ¿vale? te da 3 y te sobra 1 ¿ok? o sea que esto sería menos 3 menos 1 medio ¿vale? ¿qué pasa? dividiendo partido divisor esto te lo tienes que saber divisor es igual a cociente más recto partido divisor ¿vale? está bien ¿no? y ahora coge menos 3 que sería hasta aquí y menos 1 medio sería la mitad como te dice aproximadamente esto sería menos 7 medios ¿vale? ¿otro? divide 11 entre 4 entonces menos 11 cuarto es menos 2 menos 3 partido 4 menos 2 sería hasta aquí y ahora divide esto en 4 partes como te dice aproximadamente lo puedes hacer aproximadamente 3 cuarto ya está ¿está reo o no? fácil entonces ¿no? también ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.